¡Wow! ¿Se te hace agua a la boca? ¡Mira esas delicias! ¡Qué maravilla! ¡Estoy en el restaurante Milas! ¡Antonio! ¿Dónde quedan? ¡Rápido! Estamos en el Girote Simón Bolívar 873 frente a la Plazoila Miguel Grabo, más conocida como Plazoila San Pedrito. ¡Qué rico! ¡Mira esta delicia! ¿Quieres probar? ¡Ven al restaurante Milas! ¡Jajaja! ¡Al ataque!